Hola, buenos días, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos al evento las 20 tendencias para el talento y las organizaciones en el 2022. En primer lugar quisiera agradeceros a todos los que estáis ahora mismo conectados por el interés que manifestáis en este evento, a los ponentes, entonces nuestro más sincero agradecimiento por la generosidad al compartir por los conocimientos que tienen y su tiempo que para todos hoy en día es oro y por supuesto también a Raid Management, copatrocinador de este proyecto dentro de este marco y en general a todo el equipo que estáis, el equipo de Manpower que está haciendo posible la retransmisión del evento. Contaros, ¿qué es Ejecon y por qué estamos poniendo en marcha este proyecto? Pues Ejecon, afortunadamente muchos de vosotros conectados sois ya socios y socias de Ejecon, pero bueno, para quien no lo sabe, una asociación, somos una asociación inclusiva con socios y socias que creemos en el talento sin generación y en el talento diverso. Nuestro objetivo ni más ni menos es que incrementar la presencia de mujeres dentro de comités, consejos de alta dirección y consejos de administración y afortunadamente dentro de todo esto lo hacemos, somos más de 1.300 socios y tenemos muchos proyectos que os invito a visitar en la página ejecon.org, pero dentro de todos nuestros proyectos el que nos ocupa es el de directivos en transición. Ocurre y se firmó un acuerdo como habéis visto en la imagen hace dos años precisamente porque detectamos esta necesidad de ayudar a socios y socias que por motivos, pues por motivos de decisión propia o a lo mejor no tan propia por voluntad, por cuenta ajena, tuvieron que cambiar de trabajo y moverse y ahí creamos este proyecto. Este proyecto que tiene, nos apoyamos en cuatro patas. Una de ellas es crear una bolsa de empleo donde todas las empresas socias, empresas del IBEX, multinacionales, que somos socios de Ejecon, tenemos posiciones que podemos tener vacantes y podemos compartirlas dentro de la plataforma, de la propia plataforma de Ejecon. Creamos también encuentros con agentes claves que nos pueden ayudar a ese siguiente paso profesional como son los Headhunters, en la mayoría de los casos empresas de selección. Tenemos también encuentros de networking, lamentablemente la pandemia nos los ha limitado bastante, pero sí seguimos preocupándonos de intentar potenciar que todo el talento que estamos en o que está en procesos de cambio que pueda conocerse y que pueda ayudarse. Y la última pata, y no por ello menos importante, sino casi al contrario, es un programa de Outplacement que en este caso nos concede Right Management. Tenemos 18 plazas a disposición de socias que están en un momento de transición. El último programa, ya llevamos dos ediciones, como habéis visto todo este acuerdo se firmó hace dos años y simplemente por contar un balance muy rápido, el último programa empezó en diciembre y los datos de colocación, de recolocación en sólo dos meses son asombrosos y la cantidad de entrevistas que están teniendo las socias son también espectaculares. Entonces, bueno, pues estamos especialmente agradecidos también por este servicio que Right Management está poniendo a disposición de Ejecon. Y no me enrollo mucho más porque ahora sí que quiero dar paso a Orestes Wenzel, que es el Sales Director de Talent Solutions del grupo Right Management, que nos va a contar un poquito más de todo esto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Ah, solo dos avisos, perdón. Este evento está siendo grabado, que también que lo sepáis, está a disposición si luego queréis poder verlo. Y podéis compartir preguntas a todos los ponentes a través del chat. No nos vamos a ver las caras por la dinámica de cómo se está gestionando, pero se pueden compartir preguntas y creo que puede ser muy interesante y enriquecedor. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, para nosotros es un placer y un honor ser partner de este proyecto. Yo creo que al final está totalmente alineado con nuestro propósito, con la forma como enfocamos los retos que tienen las organizaciones y un poco en la línea que justamente vamos a ver hoy. De hecho, desde Right Management, lo que es Manpower Group, trabajamos en justamente anticiparnos a las tendencias, en ver cuáles son los retos que tenemos tanto organizaciones como el talento para conectar, alinearlos y poder dar respuestas a todas las diferentes barreras, dificultades que nos vamos a encontrar tanto en la parte de desarrollo de la carrera como en la ejecución de la estrategia. Para nosotros es un placer, ya son dos años colaborando con vosotros y nos sentimos muy identificados tanto con ese cumplimiento en el ámbito de la parte de diversidad y como en la parte de conexión con oportunidades del mercado. Nuestra filosofía, nuestra misión, es el hecho de acompañar en ese proceso, en esa era en la que nos encontramos. De hecho, nos encontramos en un momento en la que es indudable que estamos en una era de la transformación en la que hay diferentes ejes y hoy veremos algunas tendencias en este 2022, pero hay cuatro variables que son totalmente los drivers de esta realidad. ¿Cómo adaptamos nuestra estrategia a adecuar el mercado? ¿Cómo adecuamos esos procesos que se alinean a esta estrategia y las necesidades que tenemos como organización? ¿Y cómo no? ¿Cómo son estos factores que tenemos encima de la mesa, que es el talento y la tecnología, combinadas para conseguir la ejecución de las mismas y sobre todo permitir la sostenibilidad de nuestra estrategia, de nuestra organización y nuestros proyectos? Desde el Manpower Group lo que trabajamos es justamente en entregar un ciclo integral y ayudar estos procesos de transformación en ambos ámbitos, sobre todo la parte de tecnología y en el ámbito de talento, para que se puedan ejecutar de la mejor manera posible y alineando ese talento y esa tecnología en esa consecución. Lo hacemos cubriendo todo el ámbito, cubriendo todo el ámbito y el ciclo que tenga que ver con la parte de atracción del talento, ese desarrollo, ese compromiso y cómo no, en esa parte de compromiso hay un reto real que es cómo ayudamos a las personas, ¿no? Cómo ayudamos a las personas a que saquen su máximo potencial en la propia organización, cómo ayudamos a las personas que se desarrollen, cómo conocemos qué talento tiene cada individuo para poder maximizarlo, para ayudarle a través del reskilling, del upskilling, a través de ese, bueno, pues conseguir el máximo de ese profesional en la compañía y en el caso, por las cuales, por diferentes circunstancias, por las cuales no pueda continuar acompañarle más allá de una mera indemnización, ¿no? A través de los programas de outplacement o de recolocación como trabajamos con vosotros, ¿no? Nuestra filosofía es siempre cómo alinear la persona y la organización, ¿no? Es quizás ese binomio que es totalmente dependiente y que necesitamos, cómo alinear la satisfacción del individuo, cómo asegurar el mayor rendimiento de la organización para que la combinación de la estrategia llegue a su consecución y no entendemos otra manera que ayudando a poder conocer qué talento tiene cada individuo y poder maximizarlo, cómo ayudarle a conseguirlo a través de, pues, de las diferentes acciones y, de hecho, lo veremos en las diferentes tendencias, que es una demanda cada vez más importante por parte de los profesionales, cómo desarrollar, cómo crecer dentro de esa organización, cómo ayudamos a esos líderes a que realmente tengan las capacidades para conseguirlo y quizás dentro de las tendencias, cómo anticiparnos, ¿no? Cómo poder ayudar a las personas y a los líderes a gestionar este entorno híbrido en el que nos encontramos para poder tener, bueno, pues, desde el líder coach que todos buscamos como el coach de carrera, más allá del líder de negocio. Y, cómo no, esa parte que quizás en los últimos años y quizás con la reforma laboral va a coger todavía un cierto peso, cómo ayudamos más allá de lo que es la malignación en las personas en esa transición. Que sea un salto con red, un acompañamiento que permita a las personas, pues, quizás dar el siguiente paso con mayor seguridad. Y no nos olvidemos, en un entorno tan dinámico como el actual, cada vez nos encontramos más con el efecto boomerang en el que un empleado puede volver a la organización después de unos años, pues, después de haber crecido, haber enriquecido su experiencia. Y ese mensaje de acompañamiento, esa experiencia de offboarding, por supuesto, va a sumar tanto por los que se van como por los que se quedan. Así que, de verdad, un placer ser parte de este proyecto y de ese plan. Y un placer compartir con vosotros hoy estas tendencias. Así que, sin más, quiero introducir a María José Martín, que es la directora general de Talent Solutions Right Management y que va a compartir con nosotros este último estudio que hemos desarrollado a nivel global para que conozcáis de primera mano esas tendencias. Posteriormente tendréis el estudio y que estará acompañado de una mesa redonda, pues, con profesionales de primera línea que va a permitir conocer experiencias reales de la aplicación y cómo estas tendencias ya las estamos viviendo en el día a día en las organizaciones. María José. Muchas gracias, Orestes. Y bienvenidos a todos. Gracias también a Ejecon por la organización de este evento y por permitirnos acompañarles también en esta evolución y en esta transición, ¿no? En la que todos tenemos una responsabilidad para conseguir aupar al mejor talento en las posiciones donde más impacto pueden tener. Efectivamente, yo creo que estamos en un momento interesantísimo donde prepandemia y pospandemia el mundo está muy acelerado, los cambios se están produciendo a toda velocidad y obviamente el talento no es ajeno a esta situación. Es verdad que, si pasáis por favor la slide, estamos en un entorno que probablemente todos estáis viviendo, donde hay una escasez de talento tremendo, a todas las empresas nos cuesta mucho encontrar esas personas que son las ideales para que se comprometan con nuestro proyecto y en esta aceleración pospandemia, donde todos los países y las compañías están peleando por recuperar sus índices de rentabilidad y de ventas previos a la pandemia, estamos viviendo una realidad en la que el talento tiene mucho que decir. Y de esto van al final estas tendencias, ¿no? Cómo realmente somos capaces de aunar los intereses de la sociedad, del talento, de los candidatos y de los empleados y las necesidades de las compañías para que todo funcione en un círculo simbiótico perfecto. Si pasáis por favor. Vamos a ir bastante ágiles porque tenemos 15 minutos, pero como tendréis el estudio pues podréis detallarlo y luego en la mesa redonda pues vamos a ahondar en algunas de las cuestiones. Hay cuatro áreas fundamentales en las que vemos que se están produciendo grandes cambios, ¿no? Por una parte, qué quieren los profesionales y cómo quieren prosperar dentro del trabajo, cómo las empresas están yendo hacia modelos proactivos de gestión de talento, cómo nos está impactando ese desajuste de talento y cómo la tecnología ha entrado de un modo muy potente dentro de todo lo que son los diferentes procesos. Es verdad que Mampa Group ya presentó en el World Economic Forum de 2011 una tendencia muy clara que era la era de Human Age, donde el talento y las personas adquirían una relevancia fundamental. Imaginaros 2011 y desde entonces ha habido una progresión increíble de cómo el talento ha ido cogiendo fuerza y protagonismo como verdadero protagonista, como verdadero ejecutor del valor añadido de las compañías impulsado por la tecnología. Si pasamos por favor. Lo que vemos es que al final, en este casi 70% de escasez de talento, que nosotros hace cinco años cuando nos decían que en Japón había un 90% de escasez de talento o que a nivel mundial había un 70%, nos parecía una cosa increíble, ¿no? Pero en España hemos llegado a esto. Ahora prácticamente 7 de cada 10 posiciones no se cubren y paradójicamente tenemos más de 3 millones de parados, pero lo que está claro es que aquellos profesionales que tienen unas capabilities esenciales para el mercado laboral son muy demandados, muy deseados y por tanto quieren tener su propio protagonismo en cómo fijan las condiciones de colaboración en referencia al trabajo y a los proyectos en los que quieren colaborar y cómo ven a las compañías en referencia a todas esas condiciones. Si pasamos por favor, veréis que hay tres tendencias muy claras que tienen que ver con esa reinvención del empleo, cómo buscan mucho más el propósito de una compañía que ya parece tercero, pero que es el primero. Si una compañía no tiene un propósito, no tiene unos valores, para los candidatos pierde muchísima potencia, ¿no? Y sobre todo flexibilidad y ubicación. La pandemia ha acelerado mucho el trabajo en remoto, hemos estado prácticamente dos años todos en un trabajo muy híbrido entre casa y la oficina y eso ha hecho que determinados hábitos cambien y que las personas se den cuenta que necesitan esa flexibilidad para poder dar lo mejor de sí mismos dentro de las compañías. Hay una clara apuesta por todo lo que es la salud mental, cómo podemos prevenir, cómo trabajar en este entorno tan acelerado que a veces no nos da tiempo de asimilar todo lo que está ocurriendo dentro del entorno laboral y profesional y cómo para ellos es importante, cómo las compañías les cuidan, ¿no? Y a partir de ahí, cómo disociamos todo ese entorno personal, laboral, ubicación, que es tan importante ahora mismo para los candidatos. Incluyendo, y luego lo veremos en la mesa redonda, esa búsqueda de talento más allá de las fronteras, porque el trabajo remoto permite contratar a cualquier persona en cualquier ubicación y en cualquier horario y eso es algo que los candidatos conocen muy bien. Si pasamos, por favor. Cultura. Sabéis que hay una frase muy famosa que dice la cultura se coma la estrategia, pero la cultura al final es una herramienta potentísima de atracción y es una herramienta potentísima de compromiso. ¿Por qué? Porque además, como bien sabéis, los empleados vierten muchas opiniones sobre la compañía en las redes sociales y los candidatos buscan esas opiniones para saber si esa es una compañía interesante o no para ellos y de eso depende mucho la capacidad de atracción que tienen las compañías y cómo responden a las expectativas que las personas tienen sobre esa compañía, ¿no? En este entorno tan dinámico y donde en general se ha incrementado el número de horas, las personas reclaman un tipo de relación laboral diferente y diferenciadora. Si pasamos, por favor. Ya estábamos hablando de lo que es el desajuste de talento y si pasamos a la siguiente tendencia veréis que el desajuste también tiene mucho que ver con esa definición de competencias, ¿no? ¿Cómo realmente las empresas están buscando personas que sean más innovadoras, que sean más creativas, que sean capaces de aportar valor a todo lo que tiene que ver con sus soluciones, con sus productos, con sus políticas? Ya no importa si estamos hablando de generación X, boomer, millennial, centennial o la que venga después. Es verdad que durante estos 11, 15 años se ha producido una revolución en cómo interaccionan las diferentes generaciones y cómo interaccionamos dentro de las compañías y en un entorno donde la pirámide ya en España se ha dado la vuelta, la pirámide de población. En la mayoría de países de Europa tenemos la pirámide de dar la vuelta y las expectativas es que a nivel mundial, salvo África, en 2050 todas las pirámides estén dadas de vuelta porque tenemos una baja natalidad y eso está impactando en la definición de cómo las poblaciones de talento se están moviendo y cómo las políticas generacionales también se van moviendo hacia esa valoración del talento más allá de una edad, un género y luego lo veremos cómo la diversidad también adquiere importancia. Las mujeres han sufrido mucho durante la pandemia. Las mujeres y los jóvenes son los dos colectivos que más terreno han perdido durante la pandemia, pero también estamos viendo y es una tendencia que las mujeres adquieren un rol muy importante en la recuperación. Voy a decir algo, con perdón de los caballeros que decía Léano Roosevelt y que es una frase que había en Mampago Rube cuando yo entré y siempre me llamó mucho la atención, decía, ha llegado el momento de las mujeres de venir a salvar a su país y esto lo decía en la Segunda Guerra Mundial cuando las mujeres se incorporaron al mercado laboral y probablemente ahora también es el momento de que las mujeres demos un paso al frente y pongamos en valor las competencias que en ese trabajo mixto, en ese trabajo coordinado y en ese trabajo donde realmente todas esas habilidades que tienen más que ver con esa empatía, que tienen mucho que ver con ese pensamiento diferencial pueden aportar mucho valor a las compañías. Por eso las mujeres y la diversidad, si pasáis por favor la slide, son fundamentales para que realmente las compañías tengan una aportación de valor al mercado, a sus empleados, a sus clientes y a sus accionistas. Porque el sentimiento de pertenencia, y luego también lo veremos en la mesa, que te da en una compañía el saber que puedes complementar y crecer con diferentes culturas, generaciones, géneros, modos de pensamiento, es tremendo a la hora de marcar una innovación y a la hora de marcar una tendencia. ¿Cómo integramos dentro de todo ese ámbito de diversidad, ese equilibrio donde las personas necesitan balancear su vida personal y profesional tiene mucho que ver también con ese ámbito de cuidado, de bienestar y de cómo realmente la empresa ya no tiene unas líneas tan diferenciales entre lo que es el trabajo en la oficina y lo que es la estancia en casa, sino que todo se mezcla un poco más y por tanto en la recuperación es un ámbito que las compañías han de tener muy presente. Si pasamos, por favor, poco que añadir a propósito de la tecnología. Si pasáis, es verdad que más del 80%, yo diría que casi el 100% de las compañías están pensando en cómo la tecnología impacta su modelo de negocio, cómo tiene que hacer esa transformación digital. Sabéis que una parte importantísima de los fondos de recuperación que vienen de Europa tienen que ver precisamente con esa transformación digital, con ese plan nacional de competencias digitales porque evidentemente la digitalización está aquí, nos impacta, impactan los empleos, impactan los modelos de negocio, impactan los procesos y al final la tendencia que vemos ahí muy clara de persona versus robot más bien tiene que ver con personas y robots. ¿Cómo nosotros somos capaces de utilizar la tecnología como amplificador del talento, como extensión de nuestras propias capacidades para tener un mayor aprovechamiento de aquellas competencias que tenemos y donde cerremos esa brecha entre la digitalización y una verdadera adopción, una integración de esas capabilities dentro de nuestra vida diaria que curiosamente en nuestra vida personal lo tenemos muy integrado pero cuando llegamos a la vida profesional muchas veces parece que hemos entrado en un mundo totalmente diferente, ¿cómo conseguimos que las personas vivan también en su entorno profesional del mismo modo que integran la tecnología en su vida personal? Y esto tiene también mucho que ver con sostenibilidad, ¿cómo realmente, y si pasáis por favor, hacemos sostenible la tecnología que impacte lo menos posible en el medio ambiente y que evidentemente realmente incremente la posibilidad de tener un talento más diverso, de reducir desigualdades y de tener una gestión inteligente de las personas que están trabajando con nosotros, ¿cómo realmente somos capaces de personalizar todo aquello que se está produciendo en las compañías y la propuesta de valor a través de la tecnología? ¿Cómo mejoramos esa productividad y por tanto somos capaces de ser más eficientes para que las personas tengan un espacio personal también más coherente? ¿Cómo realmente ese análisis del talento inteligente nos permite decisiones que estén basadas en datos pero sin perder de vista las necesidades de las personas? Si pasamos, por favor. Al final, ¿qué ocurre con las empresas? Las empresas se encuentran en un momento, si pasamos, donde necesitan mucha más agilidad, donde además hay una serie de legislaciones y una serie de objetivos muy relacionados también con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde hay un compromiso común de ir a un entorno medioambiental mejor. Estamos en una crisis climática importante y ahí, ¿cómo pasamos a ese neto positivo que realmente permita a las compañías tener claro que su impacto medioambiental disminuye y disminuye de un modo radical y sostenible en el tiempo? ¿Y cómo tenemos esa definición de riesgo y resiliencia? Son dos tendencias que tienen mucho que ver, si pasamos, por favor, con todo lo que es esa gran dinámica que se ha implantado en todo lo que es ESG, cómo realmente somos más sociales, cómo impactamos en el medioambiente y cómo modelamos nuestros modelos de gobernanza, valga la redundancia, para que las compañías sean mucho más sostenibles en cualquiera de los tres aspectos. Finalizando prácticamente, porque no me quiero comer mucho el tiempo, porque creo que lo más interesante va a ser el debate, cómo realmente las compañías son capaces de optimizar el talento a través de esa gestión estratégica del talento, donde no desechamos personas y los ponemos en coordinación con las máquinas y de alguna forma cómo las empresas se están convirtiendo desde esa sostenibilidad en una fuente de información mucho más fiable. Hasta aquí, si pasáis, por favor, las 20 tendencias y yo creo que por sacar una conclusión y conectarlo con la mesa que vamos a tener ahora, que es una mesa de total lujo, todo esto que hasta ahora quedaba muy en el departamento de personas, en el departamento de recursos humanos, ha escalado hasta tal punto que el punto talento está en las mesas de todos los CEOs. Todos los CEOs están absolutamente preocupados por el bienestar de las personas, por el impacto de las personas que tienen en la cuenta de resultados, por el impacto que el déficit de atracción tiene sobre sus compañías y por el impacto que el compromiso tiene sobre sus compañías. Con lo cual yo creo que hemos avanzado mucho. Es verdad que estamos en un momento donde las personas buscan sobre todo líderes inspiradores, líderes más humanos, líderes que les ayuden a afrontar los problemas en los que nos estamos encontrando y eso no implica que necesitemos líderes superhéroes, sino que en el fondo lo que las personas piden y reclaman son líderes que desde su propia humanidad, desde su propia vulnerabilidad y entendiendo los resultados que tienen que dar, sean capaces de acercar esa compañía y de ellos mismos mostrarse mucho más humanos. Con lo cual yo desde aquí sí me gustaría dar la bienvenida y agradecer de antemano a las cuatro personas que van a estar con nosotros hoy en la Mesa Redonda, que os puedo asegurar que tienen una agenda complicadísima, pero que para mí son grandes defensores de lo que implica el talento dentro de una compañía. Y además decidimos ayer que igual le estaba bien tener una nota de qué más somos además de director general, vice president, porque también nosotros tenemos una vida equilibrada y una vida fuera de la oficina. Yo por dar ejemplo os diré que soy madre de tres hijos, tres adolescentes, que casi ahora mismo me ocupan el 100% de la vida cuando no estoy fuera, pero me encanta leer, me encanta salir a la montaña y yo creo que eso al final hace que también podamos calibrar las cosas de un modo diferente. Con lo cual quiero dar la bienvenida a Elena Jiménez. Bienvenida a Elena. Elena es Managing Director de Spix, que es una de las plataformas de formación en idiomas. Aquí vais a ver que tenemos representados diferentes sectores, también madre de dos niños, con un trabajo que le encanta y Soriana convencida, o de adopción, no lo sé, Elena, pero si vais por Sori igual os la encontráis por allí. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Julia López es Vice President y General Manager de American Express España. Para mí además es una empresa a la que tengo mucho cariño, con gente maravillosa. Julia, gracias por venir. Julia, además del trabajo, que no le ocupa casi horas, solo 20 horas al día más o menos, es madre de una niña de 6 años y lo que más le gusta es viajar y bailar. ¿Qué mérito tienes? Porque esto de bailar no creas que es fácil. Bienvenida. Luis Baladí es Director General de SkinCeuticals. Bienvenido. No hace falta que os diga que pertenece al Grupo L'Oreal. Como bien sabes, yo creo que todo lo de las cremitas nos va bien. Yo siempre dije que si las cremas eran la chorrada, hasta que cumplí los 40 y entonces dije, pues igual no. Igual hay que empezar. A los minutos también. Bienvenido, Luis. Apasionado también de los viajes y loco por tus hijos. Sí, es que son maravillosos, pero de vez en cuando. Y por último, María del Castillo, Directora General de Operaciones y Talento de CUPLE Spain y Portugal. Y María, bienvenida. Muchas gracias también por hacer un huequito y estar aquí con nosotros hoy. Soy entusiasta y apasionada de las personas y me ha encantado y sus singularidades. Porque es que esto, María, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Con lo cual, gracias a todos por uniros a esta mesa redonda que vamos a intentar que sea dinámica, que sea enriquecedora para todos los que nos estáis viendo. Porque os tengo que decir que nosotros en la preparación ya hemos discutido un montón, hemos charlado y yo ya solo de la preparación he aprendido muchísimas cosas. A mí para empezar, me gustaría lanzaros una pregunta y es, visto cuáles son las 20 tendencias que tenemos sobre la mesa, me gustaría que nos pudierais explicar desde vuestra visión top cuál es esa experiencia que estáis viviendo en vuestras compañías respecto a esas expectativas que tienen los candidatos y el talento que tenéis en vuestras compañías y cómo desde vuestras compañías os adaptáis a todo lo que está ocurriendo y qué iniciativas ponéis en marcha para que realmente seáis más atractivas, no solo para los candidatos, sino también para esas personas que ya se integran con vosotros y que en muchos casos esos perfiles tienen ofertas de empleo casi todos los días sobre la mesa. Yo si queréis os voy dando la palabra porque es difícil en el entorno virtual. Como yo os veo, empezamos si queréis por María. Bueno, lo primero es que lo mismo escucháis ruido porque me he quedado hoy en casa pensando que iba a estar en un ambiente más tranquilo y esto es el modelo híbrido porque de repente empezó a oír ruido y digo, no me puedo creer que los vecinos estén haciendo otra obra. O sea, que para que veáis a lo que nos tenemos que acostumbrar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de participar. Muy buena pregunta, María. Yo voy a intentar ser súper breve para dejar paso. Antes, Soreste, se hablaba de tres cosas que precisamente yo creo que son clave de la atracción del talento en nuestro caso. Hablábamos estos días que nosotros no somos L'Oreal, no somos American Express, tenemos también mucho perfil tecnológico y yo creo que cuando hacemos los procesos de selección la gente decide quedarse con nosotros por tres cosas que habéis hablado. Uno, por nuestra flexibilidad, no solo en la ubicación, sino en la flexibilidad en distintas áreas, de horario, de posibilidad de... Bueno, no me enrollo, venga, flexibilidad. El segundo, porque tenemos muy claro nuestro propósito, nuestros valores y nuestro horizonte. En este caso, tenemos un plan muy ambicioso hasta el 2025 y creo que la tercera pata es la del paquete de gestiones que hacemos tanto en responsabilidad social corporativa como en los beneficios para empleados. Ahí lo dejo, si queréis, para que haya más meses y luego ya que nos iré entrando en el... Te agradezco que hayas sido tan breve, pero me gustaría que incidieras en una cosa que me parece que eras tú la que lo decía ayer. Aparte que no soy en ruidos para tu tranquilidad, de momento. No soy en ruidos. Aparte que tienes una actividad que yo creo que es interesante porque al final ayudáis a que otras empresas también vendan más y eso está muy bien. Pero tú ayer hablabas de la importancia de la RSC. Eras tú, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso es muy importante. A mí sí me gustaría en un minuto, antes de dar la palabra a Luis, que nos contaras qué os dicen los candidatos cuando llegan a vuestras entrevistas. Vale. Cuando nosotros explicamos que nuestra cultura se basa en una dirección por valores y una dirección por objetivos les contamos cuál es nuestro propósito de empresa, cuáles son nuestros valores y cómo no los van a encontrar pegados en ningún cartel, en ninguna pared de la oficina, sino que de verdad nos los creemos y que lo importante es la coherencia de lo que se dice y de lo que se hace. y les explicamos qué significará la RSC. Tenemos distintos patas, ¿no? Desde la salud y bienestar, que lo habéis nombrado antes, tanto física como mental, las acciones que tenemos en esos aspectos, toda la parte de formación, toda la parte de impacto local, el plan de integración de la diversidad, no solo el cumplimiento legal, el plan de igualdad, no, sino cómo lo llevamos en el día a día. Tenemos también un compromiso importante en la parte medioambiental como grupo, somos una agencia de marketing que pertenece a un grupo francés y tenemos, bueno, estamos certificados en la 14.001, tenemos un compromiso muy importante, de hecho, estamos trabajando en una iniciativa que es el Bosque de Cuple, en el que cada empleado tiene su árbol. Bueno, es que por eso, yo creo que me lo decías, pero no me quiero enrollar, esto es súper atractivo, o sea, nos estamos encontrando que los candidatos cuando observan que sí que hay coherencia entre lo que estamos diciendo y lo que luego se encuentran es un poder de atracción brutal. Gracias, María. Es que coherencia, qué gran palabra, Luis. Muy buenos días. Primero de todo, muchas gracias por la invitación porque aunque las agendas están repletas, es cierto que da gusto poder compartir con compañeros como los que hay aquí hoy y sobre todo poder compartir nuestra experiencia con muchos directivos o muchas personas en proceso de transición o no, así que muchas gracias. Desde mi experiencia, creo que vivimos un momento en el que hemos pasado a lo mejor de pensar mucho en la retención del talento, al desarrollo del talento, a la atracción del talento y la retención pasa a ser una norma de vida. Las empresas ya no podemos elegir quién es un talento y decir, este no le voy a dejar que se vaya y voy a hacer para que se quede, sino que tienes que desarrollar el bienestar y la relación con todos tus empleados y cómo desarrollar todo el talento que tienes dentro. Para eso, pues es verdad que en estas circunstancias que vivimos y hemos hablado mucho de esos entornos buca en los últimos años, que ahora hay una nueva palabra que dicen que es bani, que habla de fragilidad, de entornos no lineales, de cosas que realmente son incomprensibles, como esta pandemia que hemos vivido, que ha hecho que cambiase todo, una guerra en Ucrania ahora, que empieza a generar dudas, que eleva los grados de estrés enormemente, ya no solo por el trabajo, sino porque el entorno hace que los equipos sufran circunstancias totalmente diferentes. Lo que sí creemos es que hay que trabajar muchísimo sobre ese desarrollo del talento, que ya no es solamente un upskilling, como decía antes Orestes, sino también ese reskilling, porque para una empresa como L'Oreal, que creo que nos conocéis, no somos una tecnológica, nos dedicamos a las cremitas, pues a veces en este afán por atraer talento cuando no es la especialidad que nos rodea, por ejemplo, el talento tecnológico, ayer os comentaba, buscamos talentos nativos digitales para sobre todo esa parte marketing y nos cuesta, nos cuesta muchísimo retener este talento porque estos nativos digitales buscan enfocarse más a grandes empresas digitales o tecnológicas como puede ser Google, Amazon o este tipo de empresas. Y eso nos ha obligado a desarrollar pues esta parte de búsqueda de un talento que para mí es crítico para el futuro y en este entorno que es el Learnability, esa capacidad de aprender y de adaptarse. Y aquí estamos trabajando muchísimo con los equipos para ayudarles a cómo no solamente ir cogiendo nuevos conocimientos sino como inclusive con ese talento de poder aprender comenzar proyectos totalmente diferentes dentro de la compañía para que desarrollen ese talento y que puedan seguir creciendo dentro de la misma. Y totalmente de acuerdo con María, o sea, al final hoy o te alineas con los valores de tus equipos o tienes la batalla perdida, la gente cada vez más trabaja por un propósito, no trabaja solamente por dinero como sucedía antes. Es verdad, es verdad, gracias Luis. Julia, vosotros tenéis un reto interesante. Sí, buenos días, muchas gracias. Sí, muchas gracias sobre todo a GECOM por convocarnos a organizar este evento, a Rite Management también y encantada de estar con vosotros hoy. Sí, nosotros estamos ahora mismo en un proceso de contratación de unas 500 personas para un hub europeo que tenemos aquí en Madrid y nos estamos encontrando con retos de atracción de talento y de continuidad de talento. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? La parte de la flexibilidad nosotros hemos dado un cambio muy importante, teníamos una cierta flexibilidad pero ahora lo hemos tenido que estructurar, hemos creado diferentes tipos de roles, los roles que tienen que estar en la oficina por un motivo muy concreto y justificado que son pocos, los híbridos que son los que dan más flexibilidad dos días a la semana pero ahí dejamos elegir los días salvo fechas muy concretas entonces tiene muchísima flexibilidad y luego tenemos los roles totalmente virtuales que también están designados en función del puesto y la necesidad pero que nos dan la posibilidad que para determinadas nacionalidades o situaciones pues tener más flexibilidad para tener talento. luego está la flexibilidad horaria dentro de tu propio día cómo lo combinas y a qué horas puedes trabajar luego la flexibilidad de poder trabajar durante periodos de tiempo fuera del país es decir puedes trabajar virtual aunque estés en un modelo híbrido pues unas semanas al año puedes trabajar desde otro país o desde otra ciudad dentro de lo que es el territorio o sea toda la parte de flexibilidad hemos visto que está muy demandada y es un básico para traer talento y sobre todo talento no español otra de las cosas que tú mencionabas bien es la parte de la comunidad diversa esto es un polo de atracción de talento nosotros tenemos ahora mismo 45 nacionalidades trabajando en Amex España y bueno pues esto lo hace desde luego muy atractivo también es verdad que es más complejo de gestionar pero creo que la parte sobre todo es positiva es una empresa global y además con tantas nacionalidades aquí con tanto conocimiento pues realmente es un foco de aprendizaje la parte de propósito es algo que nosotros tenemos muy claro pero cada vez más la tenemos que contar desde el primer momento en nuestras entrevistas es decir pues por ejemplo nuestra misión es dar el mejor ser la mejor empresa de servicios del mundo dar el mejor servicio todos los días y esto parece una tontería al final lo que hace es que todos tengamos muy claro el por qué estamos trabajando y en qué y luego hablando de la parte de propósito y de cómo lo vives pues por ejemplo realmente lo que yo veo es de manera muy importante como nuestros compañeros nos exigen que la alta dirección se pronuncie y de alguna manera diga cuál es la posición de la compañía en las cosas que pasan en el mundo por ejemplo en el tema ahora mismo de Ucrania nos demandan oye cuándo se va a mandar una nota qué estamos haciendo a nivel de compañía pero no solamente con nuestros clientes que tenemos clientes afectados y por supuesto hay que trabajar también por supuesto compañeros que tenemos en Rusia pero qué está haciendo la compañía estamos poniendo fondos a disposición de Médicos Sin Fronteras de UNICEF de una serie de ONGs luego estamos además diciendo bueno si tú donas nosotros vamos a esa cantidad la vamos a igualar y vamos a donar también la cantidad igual que tú dones hasta una cierta cantidad o sea hay muchísimas cosas que realmente te exigen y que cuando tardas un poco en dar la noticia te la están pidiendo entonces yo creo que esa parte de agilidad a la hora de comunicar y de dar nuestra visión es importante y luego yo diría que la parte de sentido de pertenencia de que de que notemos todos que cada uno de nosotros tiene está valorado y tiene un hueco en la organización y eso lo hacemos hemos creado justo el año pasado un consejo de diversidad donde tenemos muchos networks tenemos networks de mujeres tenemos networks intergeneracionales LGTBI tenemos discapacidad Green Together que es para el medioambiente estamos creando un network de familias o sea al final tienes un abanico de grupos donde tú te puedes integrar donde tu voz se puede oír donde tus necesidades se pueden escuchar donde te puedes sentir integrado y es un foco también para atraer talento pero luego más importante para que se quede y para que se desarrolle y luego la parte de la cultura creo que al final es vivir los valores nosotros tenemos unos valores muy fuertes desde hace muchos años que es hacer las cosas bien apoyar a nuestras comunidades y todo eso pues por ejemplo durante la pandemia lo hemos visto con nuestros propios compañeros hemos sido muy flexibles en el trabajo remoto en los horarios cuando hemos tenido hijos enfermos o nosotros enfermos hemos tenido permisos especiales hemos tenido servicios psicológicos a disponibilidad de los compañeros pero también de sus familias creo que al final esta es la parte que bueno los que para atraer talento no lo han vivido pero lo podemos contar y luego cuando llegan se lo cuentan los que están y otra la última parte que diría es involucrar a nuestros equipos en la atracción de talento potenciar sus networks reforzar su involucración en procesos de selección de sus propios compañeros no solo con referal económico sino con enganche con enganche de equipo gracias Julia super interesante María uy María perdona Elena gracias Mara José gracias buenos días a todos de nuevo bueno lo bueno de ser la última es que hay muchas cosas que ya se han comentado y que tenemos en común porque al final yo creo que la reflexión es que este estudio refleja muy bien la situación y que cuando hablamos de personas a pesar de ser organizaciones bastante diferentes tenemos muchísimas cosas en común de manera telegráfica y por poner en contexto como es Spix Spix es una empresa tecnológica es decir que nos fue relativamente fácil habituarnos al trabajo en remoto además una organización matricial y estamos acostumbrados a trabajar con gente de diferentes culturas en diferentes localizaciones históricamente en nuestra cultura también el tema de la flexibilidad ha sido muy importante y el tema de la conciliación es decir podríamos pensar que el punto de partida más o menos algo teníamos avanzado pero nos encontramos ante los mismos retos que se plantean aquí que plantean los compañeros el tema de esa escasez de talento el que nosotros necesitamos creo que el tema de la cultura esa tendencia 4 es súper importante el tener una cultura sólida querría repasar rápidamente cómo tratamos de atraer el talento tenemos el tema de la marca que no es tan conocida fuera de la formación digital o de los recursos humanos lo comentaba María también respecto de cuple marketing para mejorar esa imagen como empleador pero luego también mucho cuidado en los procesos de selección es básico tener mucho cariño mucho respeto hacia esos candidatos los feedbacks que recibimos son muy positivos porque luego hay una serie de cuestiones básicas que hay que tener en los procesos de selección que es honestidad y transparencia yo creo que la gente aprecia cuando habla con nosotros que se encuentra con un equipo de gente que cree en lo que hace creemos en lo que hacemos el propósito de la organización de nuestra organización que es ayudar a mejorar las habilidades de comunicación de nuestros clientes en un entorno tecnológico internacional es que es un proyecto súper chulo pues lo contamos así y a la gente le engancha ¿qué hacemos también cuando con la familia? la gente que pertenece a la familia speaks es uno de hecho además de nuestros objetivos que revisamos cada año y uno de ellos es el de ser el mejor lugar para trabajar para el talento brillante ¿no? entonces creo que uno el papel de los líderes es esencial de esos jefes de equipo que además de pensar en el negocio han de pensarlo a través de las personas si no trabajamos con las personas no vamos a conseguir nuestros objetivos eso se consigue trabajando de manera muy activa temas de comunicación de escucha y de mucha individualización es decir más allá de tu nacionalidad religión de la minoría que seas lo que a mí me interesa es que me traten de una manera individualizada ¿no? y eso es lo que tratamos de hacer y además también el sentido de pertenencia que también se ha mencionado aquí cómo se organiza el trabajo es importante que cada uno sepa que su trabajo tiene un impacto independientemente de tu responsabilidad de tu experiencia lo que tú haces tiene un sentido además tratamos de trabajar con equipos ágiles es decir pequeños proyectos en los que gente de distintos departamentos trabaja para generar un determinado producto o mejorar un determinado proceso y son independientes y luego también establecer espacios de comunicación tanto física como digital estamos volviendo muy poco a poco a la oficina es algo voluntario pero cada vez vemos que tenemos que empezar a encontrar esos lugares físicos de encuentro y temas de bienestar los temas de salud mental que comenzamos con la pandemia han venido para quedarse son muy bien son muy apreciados y luego también como se comentaba hace un momento el tema de oye vamos a hacer gente que esté interesada en temas de deporte temas de voluntariado la gente responde fenomenal y además incluso nosotros desde Spix colaboramos con alguna asociación al final yo creo que lo importante es que todos estemos alineados se ha mencionado Orestes lo decía al principio ayudar a las personas a que saquen su máximo potencial y que todos estemos alineados con el objetivo de la organización gracias Elena la verdad es que yo me he anotado aquí cosas importantísimas comunicación personalización honestidad transparencia coherencia agilidad y aprovechando y cogiendo esta última palabra agilidad en un entorno donde es verdad que todos nos hemos vuelto muy impacientes si tú mandas un correo si no te responden mandas un whatsapp si no te responden en exactamente 30 segundos lo mandas al chat de Teams o al chat que tengáis y si no te responden te ponen nervioso entonces en este entorno de agilidad todos esperamos una respuesta inmediata a mí me gustaría preguntaros viendo también la importancia que la tecnología está adquiriendo en todos los procesos ¿cómo aprovecháis vosotros todo lo que es esa parte de inversión tecnológica y de de nuevas herramientas que casi tenemos pues esta inteligencia artificial realidad virtual IOT Big Data ¿cómo estáis vosotros implantando y cómo lo usáis para realmente sacar máximo potencial de vuestra gente e impulsar el talento de la organización para que haya una transferencia a resultados que realmente tenga sentido y que pongamos en concordancia estas expectativas con los resultados que tiene que dar la compañía y con ese cuidado de las personas que necesitamos por empezar ahora por alguien diferente como tú has sido antes la última Elena te damos palabra a la primera La tecnología ha de estar al servicio de las personas y al final tiene que servir para que ese factor humano sea el que tenga más peso es decir al final hemos de utilizar todas las herramientas necesarias para que ese trabajo administrativo que se pueda evitar hacer se evite hacer es decir todo lo que pueda ser automatizado ha de ser automatizado lo que pueda ser digitalizado ha de ser digitalizado y eso es muy importante porque eso nos permite poner el fuego en todas las actividades es decir eso lo aplicamos en todas las áreas de la organización desde marketing sales development la parte de negociación con clientes la parte de gestión de proyectos eso es súper relevante y hablando de los objetivos que revisamos cada año este año uno de nuestros objetivos es la eficiencia operativa es decir menos es más y tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición si hablamos del área de personas ahí tenemos herramientas tenemos herramientas muy diversas pero al final se trata de que la gente que trabaja en el área de recursos humanos ayude a los demás a que hagan mejor su trabajo es decir hay herramientas para todo el tema de comunicación temas de contratación el tema de la formación tenemos una herramienta que nos permite generar contenidos que están a disposición de todos y traquearlos y luego claro si hablamos de cómo impacta la tecnología para personalizar y mejorar el desarrollo de las organizaciones de eso en Spix sabemos algo y ahí yo creo que la clave es siempre que se lance si hablamos de formación que siempre se haga una muy buena detección de necesidades que se utilice la inteligencia artificial para personalizar al máximo para personalizar esos contenidos cada uno queremos ver lo que nos interesa y sobre todo y lo más relevante que también estaba en las tendencias de este estudio de Mampagor de este año es el tema del dato creo que la clave para cualquier toma de decisiones si hablamos de personas cuando gestionamos personas pero en cualquier área de la organización es contar con datos fiables que nos permitan predecir qué es lo que va a pasar es decir en el tema de la formación por ejemplo no solo es si la gente avanzando en sus conocimientos sino cómo lo hace desde qué dispositivos en qué momentos y qué temas les interesan más es decir el tema del dato y para eso se necesita tecnología es fundamental en todas las áreas de la organización gracias Elena María bueno nosotros la verdad que como empresa culturalmente el dato es importantísimo para nosotros no solo es uno de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes sino que el departamento de Big Data y de Business Intelligence lo aplicamos también internamente a través del RP del CRM y toda la parte de People Analytics en cuatro áreas que hablábamos ayer tanto en la parte de selección tanto en la parte de desarrollo o sea en la detección de necesidades individuales por ejemplo en la parte de compromiso con bueno pues toda la parte de encuestas de satisfacción de clima laboral en la parte de compensación con la evaluación del desempeño o en la parte de organización pues con el número de reuniones el flujo de mails todo esto lo medimos y con esos datos por lo menos ya no son percepciones tenemos datos reales que nos pueden permitir tomar decisiones con antelación que nos permitan anticiparnos antes de que oye pues hay algo que no está satisfaciendo a nuestros empleados nos ha pasado recientemente con la vuelta a las oficinas para nosotros ha sido muy paulatina un marco de flexibilidad 100% hasta finales de año y a inicios de año nos dimos cuenta que era importante volver a tomar contacto para esta parte del compromiso de la creatividad y también estamos en un modelo híbrido también en un 3 más 2 con esa flexibilidad también de horario y de días etcétera y nos dimos cuenta que no habíamos caído en una cosa teníamos un comedor por ejemplo y no se utilizaba prepandemia de forma habitual con lo cual bueno pues lo dejamos como estaba y a la vuelta sorprendentemente fue un cambio de tendencia hay mucha más gente que comía en el comedor a pesar de las medidas anti-COVID bueno pues tuvimos de una forma muy rápida y muy ágil al detectar que eso estaba suponiendo un cierto impacto en la satisfacción pues cambiamos habilitamos un espacio absolutamente nuevo con otras capacidades y bueno pues todo eso fue a través de los datos lo que nos permite ir midiendo esa parte de People Analytics por ejemplo por si estaba un poco ayudando en cuanto al entorno de la tecnología nosotros la verdad es que al ser una agencia de marketing pues estábamos preparados lo veis ahora sí que lo tenéis que estar oyendo el ruido si estábamos preparados desde el principio ya todo el mundo tenía su ordenador portátil fue muy fácil porque ya estábamos digitalizados la verdad gracias María Luis te damos la palabra muchas gracias pues mira hablando de la tecnología ahí creo que estamos en un momento también que por lo menos nosotros estamos intentando que este nueva esta nueva digitalización de la forma de trabajar que teníamos este estado híbrido las reuniones por Teams que ha llegado un momento en el que no existían agendas pero porque solo existían reuniones una de las cosas que hemos hecho nosotros para integrar la tecnología de una forma sana en la salud de los empleados es limitar bloquear obligatoriamente para toda la compañía ciertas horas de ciertos días durante la semana para permitir encontrar tiempo para pensar para hacer porque en ocasiones hemos caído en una reuninitis constante dada de esta facilidad para conectarse que hacía que esa parte de valor añadido que es la que más impulsa el talento no se pudiese desarrollar y ahí me apoyo un poco en algo que decía que decía Elena que es cómo les ayudamos a desarrollarse de una forma digital desde nuestro lado como no somos una empresa tecnológica pues nos tenemos que apoyar precisamente en empresas como Specs nosotros en concreto tenemos una plataforma que justo lo que hace es convertir el desarrollo la formación en una especie de red social donde no solamente te formas y te desarrollas sino que puedes compartir con todos tus compañeros qué está pasando qué estás haciendo qué te ha parecido una formación por qué la has hecho por qué no la has hecho o qué tendencia estás viendo y personalizar ese roadmap de formación de cada uno de los empleados convirtiéndolo en una experiencia porque hoy en día cada vez más esto es la tendencia necesitamos que los equipos el talento viva el trabajo como una verdadera experiencia vital y luego la tecnología nos sirve pues no sólo para digitalizar todo lo que sea digitalizable sino digitalizar todo aquello o automatizar todo aquello que no aporta valor y hay infinidad infinidad de cosas en el día a día que no aportan ningún valor y que son automatizables para eso tenemos un proyecto que se llama Simplicity que está enfocado precisamente en encontrar todas aquellas tareas sin valor en todos los departamentos de la compañía para conseguir automatizarlas y hablando del dato en concreto y del valor añadido algo que creo que es el futuro y que está basado en esa inteligencia artificial es la predictividad del dato ya no solamente va a servir el tener el dato analizarlo conocerlo y aplicar medidas a partir de ese dato sino que la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a ser capaz de predecir qué va a pasar con el dato que estás teniendo y poder tomar decisiones avanzadas para ayudar a la empresa y al equipo a aportar un valor añadido más eficaz y más efectivo Gracias Luis Luego voy a volver a dos cosas que has dicho muy interesantes lo de Teams es algo que hay que replantearse de verdad seriamente o sea enhorabuena Julia Creo que esa es una buena idea que cogemos todos la de bloquear porque desde luego es una locura A ver nosotros yo creo que en la parte de la tecnología ayuda a los empleados en dos cosas a la satisfacción por un lado cuando tú automatizas procesos y pondré un ejemplo durante la pandemia de repente empezamos a recibir muchas más solicitudes de pymes para tener más crédito en su tarjeta porque necesitaban más gasto entonces los procesos que teníamos no estaban adaptados a la necesidad de ese momento y eran lentos entonces hemos ido adaptando a través de inteligencia artificial y machine learning algunos de esos procesos que han mejorado mucho la rapidez y luego la parte que se tiene que hacer manual a la parte que se tiene que hacer automática y eso al final que hace que todos los compañeros se puedan centrar más en lo que es hablar con el cliente en la parte de aportación de valor y no en la parte más manual entonces esa parte sí que aunque mejora mucho el negocio y es más eficiente también mejora mucho cómo trabajan los compañeros esa parte que yo creo que es muy importante y luego si nos vamos a la parte de mejorar la experiencia en cómo nos conectamos hemos tenido que cambiar nosotros hemos estado todavía no hemos vuelto de manera definitiva a la oficina estamos viniendo de manera voluntaria probablemente en breve ya empezaremos a venir ya todos en los modelos que os comentaba antes pero hay cosas que estamos utilizando nuevas que nos acercan como por ejemplo determinadas encuestas en vivo en las reuniones que de manera interactiva en ese momento hay una pregunta que todo el mundo contesta para tener a la gente enganchada otra de las cosas que a mí me ha sorprendido que los líderes más senior de la compañía cuando han hecho una llamada general pues hay una encuesta de preguntas que cada uno hace una pregunta y los demás empleados pueden darle a me gusta con lo cual hay un ranking de preguntas en función del valor de los empleados y no lo filtra nadie solo lo filtra es decir los que más me gusta tienen es lo que sale y es lo que los directores generales responden y ahí es un ejercicio de interacción y de transparencia porque aparecen las preguntas y algunas preguntas sensibles sobre compensación o sobre algún tipo de tema delicado y bueno pues esto te mejora a la capacidad de los compañeros de los empleados de poder crear un impacto hacer una pregunta que se responda y luego la transparencia de la compañía y luego otra de las cosas en las que hemos utilizado la tecnología es para divertirnos como no podemos divertirnos cara a cara y esto se echa mucho de menos pues hemos hecho muchos vídeos hemos hecho juegos hemos hecho muchísimas cosas y hemos intentado poder aplicarlo en la parte de diversión y de engagement que no es igual que físicamente pero hemos intentado replicarlo al máximo que bueno gracias Julia la verdad es que yo creo que han salido cosas muy muy interesantes tenemos algunas preguntas que me gustaría incorporar a este debate y así lo hacemos un poco más dinámico porque tienen mucho que ver con lo que hablamos y porque son cuestiones que yo creo que son muy críticas en las compañías permitidme que me ponga las gafas porque soy un poco cerata Mariano Nieto Romero que tú conocerás bien María nos pregunta los que nos dedicamos a recursos humanos sabemos la importancia de formar a nuestros líderes en habilidades gestión del estrés liderazgo gestión de equipos pero para algunos compañeros del sector sigue siendo un reto hacer ver la dirección hacer ver perdonad a la dirección el ROI directo que tienen estas formaciones en la mejora de la productividad y el resultado de la empresa ¿qué tipo de KPIs pondríais para ver este retorno de la formación? yo quiero sacar esta pregunta porque además aquí tenemos cuatro directores generales es verdad que no siempre se ve cuál es el retorno de una acción de coaching de un assessment yo como trabajo en ello soy firme defensora de ello pero me gustaría saber vosotros dentro de todo este entorno dentro de todas estas tendencias que a veces nos dejamos fuera de los líderes y los líderes decíamos al principio también son personas también necesitan su propio desarrollo también necesitan reaprender lo han pasado mal durante estos dos años porque liderar en remoto no es lo mismo que liderar en presencial y han tenido que romper muchos modelos muy paternalistas y como lo veis vosotros qué respuesta daríais para que realmente tuvierais un KPI que os convenciera de que efectivamente invertir también en el desarrollo de los líderes tiene sentido yo soy firme defensora también y es difícil tener un KPI directo de una formación concreta yo lo que creo es que al final cuando tú tienes un programa sólido tienes una serie sí que tienes luego una serie de KPIs a ver las encuestas anuales de empleados ayudan mucho si están bien dirigidas y si tienen preguntas al respecto y esa parte es muy importante también hay preguntas por ejemplo de cómo valoras a tu líder con lo cual en esa parte si tú estás formando líderes cuando las encuestas dicen mucho de cómo es un líder y hablan mucho de qué aspectos de liderazgo son muy buenos y cuáles a mejorar con lo cual ahí sería otro punto de KPI también y luego después de cada formación nosotros tenemos encuestas y también ahí te dicen los compañeros cómo ven ese training y para qué lo necesitan y luego otra parte es la retención de talentos y ley el desarrollo es decir si vas viendo que la gente se va desarrollando siente que se va desarrollando cambia de puesto evoluciona y se queda ¿qué más? ¿quién se anima? yo me animo yo creo que en general hay una reflexión sobre el cambio de modelos de liderado y eso está en la mesa decíamos decías tú antes María José que el tema del talento está en las mesas de los CEOs pero también todo el tema del liderazgo se reparte ya esa parte de desarrollo de personas no solo está en recursos humanos en la parte de personas sino en cada uno de los líderes por eso desarrollarlos es tan relevante y si bien como dice Julia es difícil medirlo con un KPI concreto al final una gran tarea no la de desarrollar líderes es el liderazgo compartido porque el líder no nace el líder se hace hay que trabajar las competencias de los líderes quizá hay que aterrizar las cosas es decir ¿cómo mantenemos conversaciones difíciles? pues igual hay que formar a la gente nosotros lo hemos hecho yo he participado también en esas formaciones porque a veces te enfrentas a situaciones a conversaciones que no son fáciles hay que formar a la gente en eso hay que trabajar el tema de las conversaciones de desarrollo nosotros desde hace tiempo no hablamos de evaluación del desempeño no miramos una vez al año hacia el pasado miramos hacia el futuro hablamos de desarrollo y tratamos de mantener conversaciones recurrentes eso requiere una formación constante y eso tiene sí o sí un impacto un impacto en la retención un impacto en los resultados un impacto en la motivación de la gente porque al final la gente si no está contenta se te va sobre todo estamos hablando de cómo cuesta retener retener palabra muy fea lo que queráis pero bueno al final se trata de eso que sigas quedándote con los mejores al final o les creas entornos en los que los líderes les inspiren y les permitan crecer y a su vez ellos ser líderes en sus ámbitos de actuación o si no estás perdido gracias María por alusiones claro a ver es verdad nosotros la evaluación del desempeño que sí que lo seguimos llamando así no es una entrevista al año y ya te olvidas esto es una evaluación continua en la que semanalmente no voy a entrar en el detalle pero semanalmente hay reuniones de equipo cada 15 días hay una reunión con una persona explicándole oye cuáles son el día a día porque efectivamente vamos yo creo que esto ya lo superaron hace mucho tiempo o sea sentarte con una persona un año y hace 3 meses y 5 esto no tiene ningún sentido es más como esa parte de educación en los coles cuando se habla de esa evaluación continua y esto debe ser dentro enmarcado dentro del desarrollo personal y encajado con ese alineamiento de tu desarrollo personal en lo que estás aportando cómo lo aportas de qué forma lo estás aportando y cómo eso se está midiendo y qué repercusión está teniendo en tu entorno en tu equipo y en los objetivos de la compañía y hay una cosa que también quería decir que era nosotros ya hemos dejado de utilizarlo de retención de hecho de hecho no retenemos o sea nosotros no retenemos talento yo creo que lo que hay que hacer es desarrollar a las personas crear un ambiente en el que se quieran quedar hay que ser muy conscientes que lo decía antes Luis en este entorno en el que vivimos esto ya no es como hace 50 años que entrabas en una empresa y estabas 40 años o toda tu vida trabajando en la misma empresa yo creo que parte de ese autoconocimiento personal y del siglo XXI que estamos viviendo hay fases en la vida que a lo mejor te exigen querer un cambio y dependiendo del tamaño de tu organización hay veces que ese cambio se puede dar intra en la misma empresa y esa persona puede cambiar y hay veces que en unas empresas más pequeñas en una pyme a lo mejor no tiene alternativas para ofrecerle a una persona que ha llegado hasta determinado momento y lo que de verdad quiere es un cambio por ejemplo quiere vivir una experiencia internacional y tú eres una empresa española y no tienes una sede fuera de España y no puedes ofrecer esa experiencia internacional de alguien que se quiere ir a vivir fuera y tener o hacer un cambio de sector o hacer un cambio radical que cada vez lo está viendo más ¿no? Nosotros no sé vosotros voy a sacar otro tema María José no me mates pero por ejemplo Alilo el efecto de la gran dimisión en Estados Unidos yo lo observaba con cierto escepticismo os lo prometo a final de año hasta que llegó diciembre y nos hemos encontrado con que un 5% de nuestra plantilla no sé si es mucho o poco de repente nos planteó oye pues distintos casos a final de año se dieron oye que quiero cerrar una etapa laboral y me voy y cuando empezaba oye que es lo que está pasando ¿no? oye a ver si tenemos un problema y resulta que nos hemos encontrado casos de gente mira yo estoy viviendo fuera de Madrid es que no tengo ninguna intención de volver es que no quiero teletrabajar quiero trabajar en un equipo pero en la ciudad en donde vivo ¿ha habido gente que ha dejado el trabajo y se ha ido a vivir a un pueblo? ¿ha habido gente que ha dejado su trabajo porque es que quiere emprender lo que era un hobby como una carrera profesional? y esto para nosotros ha sido un impacto y ha sido un revulsivo para entender si estábamos haciendo algo incorrecto o algo que no estuviera atrayendo y no al final siempre nos quedamos a lo mejor en el 5% oye el 95% está contento está feliz ha vuelto hemos alcanzado objetivos en los últimos años hemos duplicado nuestro volumen de negocio hemos duplicado la plantilla en los dos años de COVID en fin o sea algo no debemos estar haciendo mal no sé vosotros si habéis sufrido esta parte de la gran dimisión a nosotros nos ha afectado y de verdad cambio radical de vida o sea lo uno a lo que decíamos antes de los entornos de la tecnología del impacto del COVID a lo mejor ha hecho replantearse profundamente a la gente cuál es su sitio en el mundo qué es lo que espera cuál es su vida cómo la quiere vivir de qué manera la quiere vivir traigo aquí un elemento un poco maravillante pero te agradezco que hayas sacado el tema nunca te mataría no, no, no porque también tiene mucho que ver con el liderazgo es verdad y lo decíamos al principio que la pandemia estar dos años trabajando en este entorno híbrido donde mucha gente efectivamente se ha ido de su ciudad habitual a entornos pues más pequeños a provincias más pequeñas a pueblos con buena conexión han estado trabajando allí y yo creo que ha dado la oportunidad de repensar qué quiero en la vida nosotros en Outplacement el primer ejercicio y en transición de carrera dentro de las compañías el primer ejercicio que hacen las personas es piensa dónde estás dónde quieres estar y qué tienes que hacer para estar y esto se ha producido de un modo natural es verdad que en España no ha sido tan brutal como en Estados Unidos pero se producirá de un modo más gradual porque además con todo lo que estamos viviendo también las personas están volviendo a oye a mí realmente qué es lo que me hace feliz y dónde quiero estar y dónde quiero desarrollar mi vida y me interesa volver a un Madrid Barcelona Valencia todo el día en el autobús en el metro en el coche pues no sé si quiero entonces yo creo que es una reflexión que están haciendo las personas muy importante y muy interesante y donde también el líder debe acompañarles a María esto Elena hablaba antes de las conversaciones difíciles los líderes no tienen conversaciones difíciles porque no les gusta el conflicto lo eluden y eso hace que no se enteren muchas veces de lo que ocurre en sus equipos y cuando estás en remoto esas conversaciones son mucho más importantes o así lo vivimos nosotros y lo vemos nosotros ¿no? y cuando a mí me llamaba un CEO o un director de recursos humanos en mitad de la pandemia desesperada y me decía por favor María José necesitamos que nos montéis un programa ya rápido para que la gente pueda liderar en remoto porque es que se están muriendo los líderes están desesperados porque no pueden salir de su despacho y ver a la gente claro lo primero que les decíamos es mira quítate la corbata quítate la americana mira los ojos de la persona en el otro lado de la pantalla y aprende a comunicarte de un modo auténtico y escúchales y piensa qué están sintiendo ellos porque es la única forma que tienes a mí tampoco me gusta nada la palabra retención me parece que les ponemos la bola y van presos casi ¿no? y crear el entorno adecuado es fundamental y ahora nos falta por escuchar a Luis pero ahí el líder tiene mucho que ver ¿no? y no sé si nos dará tiempo o no pero a mí luego sí me gustaría entrar en una pregunta que tiene mucho que ver con ese sentimiento de propiedad que a veces tienen los líderes también sobre el equipo ¿no? y cómo compite con las tendencias que tenemos a que te agradezco mucho la pregunta y Luis ahora puedes responder a las dos ¿cómo ves el ROI? ¿cómo ves tú todo esto que contaba María? para mí el ROI es claramente son las encuestas de de lo diré de los empleados durante el año como decía Julia porque ahí es donde realmente ves lo que está calando toda esa formación y todo ese desarrollo de habilidades que pregunta Mariano pero pasa por un cambio cultural dentro de las compañías y hay compañías que ya han hecho ese cambio como puede ser la nuestra y hay compañías que están en transición de ese cambio porque a veces hablamos de los ejecutivos en transición pero es que las compañías también están en transición y tienen que adaptarse tienen que adaptar el estilo de liderazgo de los directivos y nosotros en ese sentido precisamente con esa evaluación continua que no es una evaluación continua para nosotros ya lo que hemos hecho ha sido empoderar al empleado es decir si el directivo no tiene el tiempo para buscarlo o quitarse la corbata y sentarse realmente realmente hemos puesto un sistema en el cual esa relación constante con el jefe o con el jefe del jefe está en manos del propio colaborador lo que hacemos es que nosotros los directivos estamos obligados que cuando uno de nuestros colaboradores nos pide una speed meeting de estas de 10 minutos en las que se comparten dificultades o desarrollos ya no tanto profesionales sino personales y luego es el propio colaborador el que sube a esta plataforma las conclusiones de esta conversación y esto está facilitando enormemente que esas conversaciones difíciles surjan en un entorno fuera del despacho porque son conversaciones como digo rápidas de unos 10 minutos a no ser que sea algo grave que se necesite más tiempo en un entorno pues fuera tomando un café dando un paseo de manera que no sea una conversación tan jefe colaborador como hacíamos hasta ahora con las evaluaciones sino que estemos haciéndolas constantemente y eso está facilitando muchísimo la relación entre el directivo el jefe y el colaborador y que entablen una relación natural como personas que es la que construye finalmente esa relación empleado compañía pero repito para esto las compañías necesitan cambios culturales que empujen a los directivos a construir sobre las personas y no construir sobre los resultados el resultado es solamente una consecuencia hoy en día y más que nunca de la situación laboral que tienen los equipos en tu empresa totalmente alineado contigo si se tiene si alguien no quiere estar en la compañía es más en una compañía como la nuestra que es grande que tenemos cuatro divisiones que hacen negocios distintos si no quiere estar en tu división si no quiere estar en tu marca no pasa absolutamente nada hay que ayudarle a desarrollarse hay que ayudarle a acompañarle porque hay algo que es importante también con el talento que el talento es tan importante cuando está como cuando se va porque ese talento que se va si se va de la buena manera y le has acompañado le has ayudado inclusive le has potenciado para que ese cambio sea provechoso para él ese talento va a ser tu mejor advocate va a ser el mejor una persona talentosa que hable bien de ti como compañía o como departamento o como marca es realmente un poder enorme y muchas veces no contemplamos las compañías que cuando alguien se va y forzamos intentamos retener o inclusive cuando despedimos a alguien no lo hacemos de las buenas maneras y eso habla también de la cultura de las compañías totalmente y además has abierto un tema tremendamente interesante y es ¿cómo gestionamos esa relación hablabas de cuando alguien sale de la compañía desvinculamos fatal pero tiene mucho que ver con ese feedback que tenemos que dar a los empleados para que ellos entiendan intentamos todos si realmente están cubriendo nuestras expectativas qué dificultades tienen cómo les acompañamos en las dificultades y cuando eso se hace bien y llega el momento de la transición el empleado lo entiende pero para que os hagáis una idea el 100% bueno el 100% no porque hay gente que lo hace bien pero el 90% de candidatos que vienen a outplacement lo primero que tienen que hacer es superar el duelo porque no saben muy bien por qué han salido de la organización y eso es algo que el líder también tiene que pensar por eso hablábamos de las conversaciones difíciles y a mí me gustaría haceros una última pregunta nos quedan 10 minutos y no no me gustaría excedernos porque sé que tenéis las agendas muy complicadas y todo el mundo y es pensamos mucho en las personas hablamos mucho de las personas hablamos de la capacidad del líder pero lo que nosotros nos encontramos luego es que el jefe es el dueño de su equipo entonces no pensamos oye cómo quiere desarrollar esta persona y cómo el jefe le ayuda a desarrollarse aunque le pierda de su equipo porque en el fondo no le pierde le gana la compañía porque no su equipo es talento de la compañía entonces entiendo que esto es difícil de gestionar en un minuto en un minuto me gustaría que cada uno de vosotros y mientras contestéis voy a leer porque hay por aquí otra una pregunta que nos ha entrado y me gustaría que le diéramos respuesta en un minuto decidme por favor cómo manejáis vosotros en vuestras compañías este tema Julia te damos la palabra a la primera muy bien pues hombre yo lo que creo para mí la máxima es que la persona se quede en la compañía y para eso necesita un desarrollo y si el desarrollo tú en tu área no se lo puedes dar o él prefiere otra pues hay que ayudar porque al final eso lo que decimos además esa persona va a potenciar va a hacer lo mismo que estás haciendo tú con lo cual va a seguir haciendo va a seguir el mismo camino y luego puede volver es decir además mientras está claro que si se va puede volver pero si está en la compañía también puede volver entonces ese es un poco mi máxima y luego cómo lo hacemos para que sea más transparente porque luego efectivamente hay situaciones en las que es más difícil pues haciendo identificación de talento con lo cual al final tú tienes una responsabilidad de ciertas personas que se desarrollen y que puedan evolucionar porque tienen mucho potencial luego planes de sucesión para que esté muy claro quien tiene potencial de estar en otras áreas o para los puestos clave tengas una persona y ahí tienes también una responsabilidad con esa persona entonces bueno yo creo que hay diferentes tácticas que se hacen pero efectivamente creo que de alguna manera que seamos generosos la generosidad yo creo que siempre siempre compensa ¿no? y es un poco una cultura que tienes que implementar trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti y sé generoso como te gustaría que fueran generosos contigo gracias Julia muy bien en un minuto clavado Elena yo creo que el tema de la humildad es muy relevante el líder como alguien que está al servicio de un equipo si tú estás al servicio de un equipo has de hacer todo lo posible para que se desarrollen evidentemente intentando que sea dentro de la compañía pero si no lo es como mencionabas antes María pues facilitando también su desarrollo nosotros estamos lanzando un nuevo proyecto para identificar el talento lo mismo que tú comentabas Julia para identificar cuáles son los talentos potenciales y moverlos si es necesario además siempre que hay una posición abierta dentro de la organización cualquiera puede ponerse en contacto con el área necesaria para ver alternativas recientemente hemos vivido esto aquí y tenemos conversaciones abiertas puede ser en ocasiones que te encaje más desde un punto de vista personal y otras menos pero hemos de ser siempre facilitadores del trabajo de los demás y ahí de nuevo creo que la palabra humildad es clave gracias Luis pues mira nosotros por nuestra parte yo diría humildad y una de las características del líder del futuro es la vulnerabilidad también porque creo que es algo que demuestra que genera credibilidad confianza y se ve al jefe como una persona no solamente como un líder jefe o demás como hacemos nosotros este tema de cuando el talento quiere moverse pues mira lo primero es cierto que muchas veces está muy en manos del jefe directo de los directivos de una división una compañía como la nuestra que repito tenemos diferentes divisiones un poco estancas en ocasiones pues tenemos un departamento que creo que es crítico es un departamento de desarrollo del talento que lo que se preocupa es de asegurar que las cosas no se quedan en esos estanques haciendo que el colaborador no tenga la capacidad de acceder a y eso hoy lo que hacemos que este departamento de desarrollo del talento todas las propuestas todas las propuestas todas las posiciones que van quedando libres o que se van creando dentro del grupo no solamente en la división que está cada uno se lanzan en algo que llamamos POPS que son ofertas internas de empleo a toda la compañía y cualquier persona puede aplicar a ellas cumpliendo igual con oferta de trabajo cumpliendo los requisitos y los jefes están no solamente bueno en la primera fase no están informados de quien aplica con lo cual ni siquiera se sabe y los los diferentes departamentos están obligados a entrevistar a cada uno de los miembros de la compañía que se presentan y a partir de ahí es un proceso de selección en el cual ya se informa al jefe como si fuese que esa persona se está moviendo de compañía al hacerlo así lo que estás haciendo es construir una organización que esa generosidad puede existir y debe de existir pero en caso de que no exista tenemos las herramientas puestas para que no se bloquee estas carreras o este desarrollo del talento interno que es tan importante y cuando alguien se quiere ir yo personalmente intento retener solamente en la justa medida entendiendo los motivos de por qué quiere cambiar de compañía porque este es el punto como decía María antes si tú quieres dejar L'Oreal porque decides tener una vida distinta en otra ciudad más pequeña con tu familia con otro metíe diferente a la belleza pues no es tan claro que haya que tratar de seguir construyendo sobre esa persona sin ayudarle a que pueda dar el mejor paso para él María un minuto venga rápido nosotros yo creo que es importante nuestro equipo de recursos humanos no se llama recursos humanos se llama talento y personas y esto es importante porque hablabais de vulnerabilidad hablabais yo creo que hay una palabra de la generosidad yo creo que hay una palabra en nuestro equipo directivo que inunda toda la compañía que es la confianza también todo esto la vulnerabilidad te permite crear una verdadera confianza y yo me siento súper orgullosa de la gente de la compañía porque esto se da de una forma súper natural entonces cuando lo has traído María José me he sorprendido porque se nos da de una forma muy natural primero porque ese desarrollo de las personas esa detección vamos observando si esa persona podría encajar en otro equipo y lo hacemos de manera primero proactiva segundo en la parte reactiva se publican todas las ofertas de trabajo en el portal del empleado sea cual sea y cualquier persona puede aplicar como decía Luis cumplimentando los requisitos cualquiera puede puede aplicar y siempre forma parte del proceso de selección con lo cual esa generosidad se da de una manera bastante natural y se ha dado el caso incluso en un proceso de selección que un director le ha dicho a otro oye acabo de entrevistar a una persona espectacular pero es que te prometo que creo que encajaría aquí porque al final hemos conseguido crear el que no hay departamentos estancos sino que todos juntos llegamos más lejos entonces al final lo que queremos es incorporar al mejor talento dentro de nuestro equipo y el equipo es toda la compañía entonces bueno pues en este punto con estas herramientas yo creo que eso la verdad sí que nos está dando quizás un punto un pequeño punto diferencial sí que existe esa confianza sí que existe esa generosidad la potenciamos culturalmente desde arriba o sea en todas las capas de la organización y tenemos tanto la parte de proactividad como la parte de reactividad en la parte de desarrollo y en la parte de selección gracias María bueno a mí se me ha hecho corto el debate que parecía que no pero se me ha hecho muy corto a los que nos habéis preguntado si vamos a enviar el estudio os lo vamos a enviar no os preocupéis nos queda una pregunta que responderemos tampoco os preocupéis aunque quede ahí en el chat recopilaremos opiniones y os lo enviaremos para que lo tengáis y yo el último minuto solo primero para agradecer a todos los que habéis estado conectados espero que haya sido enriquecedor para mí ha sido muchísimo agradecer a todo el equipo que ha estado detrás de todo este evento que os aseguro que al final montar cualquier cosa es compleja agradecer a EGECOM todas estas iniciativas que yo creo que son muy positivas para todos y agradeceros a los cuatro ponentes vuestra sinceridad y todo mi reconocimiento porque la verdad tener a cuatro directores generales que hablan con esta sencillez honestidad credibilidad sobre talento creo que es muy importante y como veis al final se trata de personas todo lo más importante que ha salido es como somos capaces de casi conectarnos con nuestro yo humano para dar lo mejor y que los demás también puedan dar lo mejor de sí mismos con lo cual por mi parte gracias de verdad gracias María Luis Julia Elena y este to be continue porque es que se nos han quedado unos cuantos temas en el tinteo sigamos en las redes estemos en contacto y compartamos cosas muchísimas gracias a todos de verdad gracias un placer un placer cuidaos un placer muchas gracias muchas gracias un placer un placer un placer un placer Gracias.